Hola, muy buenas tardes, hoy les voy a mostrar como instalar Sonic All-Stack Racing Transformer Es un juego para PC de autos, muy bueno, se los recomiendo Y bueno, empezamos abriendo la carpeta donde tenemos la descarga del juego Montamos la imagen Y le damos a abrir carpeta para ver el contenido de ella Bueno, como verán, aquí está el crack y aquí está el setup Aquí le damos setup, ejecutar como administrador Le damos aceptar Stop Music Next Next Crear los accesos directos Next Instalar Pausare el video un momento para que no sea tan largo Bueno, como ven, hasta el momento la instalación no ha dado ni un problema Y bueno, pausare nuevamente Bueno, como ven, se instaló perfectamente Al final de esto no son estos mensajes Y le damos a finalizar sin quitar ninguna de estas palomitas Que sea tan largo En el final de este momento Veamos Bien Cuídense bueno aquí pueden colocar más controles pero en estos momentos no tengo ninguno conectado como para mostrarles como se hace pero ahí lo pueden editar y configurar a manera del gusto de uno bueno le ponemos a los gráficos pantalla completa le voy a colocar en modo ventana para poder hacer algunas capturas resolución calidad de gráfico calidad alta lo voy a bajar un poco para que no se pegue tanto calidad normal un poco de silencio ambiente efectos de gotas y le damos a salir esperamos que instale los complementos que vienen con el juego con el instalador yo aquí le voy a dar cancelar porque ya lo tengo instalado y aquí igual y aquí aceptamos el contrato siguiente siguiente y esperamos que instale bueno le damos a finalizar y estaríamos listo con esto cerramos y vamos a ver si se puede ejecutar el juego vamos a ejecutar el juego ah no vamos a colocar el crack el crack está aquí esto lo copiamos y lo pegamos en la carpeta de instalación copiar copiar abrir ubicación del archivo en el acceso directo y pegamos copiar y reemplazar vamos a actualizar y vemos si arranca el juego bueno como ven como ven el juego arranco perfectamente sin ningún problema nos vamos a Sukin y y y sonika no stars Elige un modo. ¡Carrera! Elige un modo de carrera. ¡Tour Mundial! Elige un tour. ¡Costa Soleada! Elige un evento. ¡Carrera! ¡Clase A! Selección de personaje. ¡Sonic! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Elige un evento! ¡Elige un tour! ¡Elige un modo de carrera! ¡Elige un modo! ¡Sonic and All Stars Racing Transform! Bueno, como vieron, el juego arrancó perfectamente, no tuvo ningún problema. Está 100% en español. Lo único que les pido es dejar sus comentarios y si por ahí les salen algunos puntitos dejarlos en el post. Bueno, muchas gracias, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!